Hoy he visto a Yone. ¿Y? Nada, yo solo he dicho que la he visto. Cacazar, arriba de la mata, se hacía garbizas. Mañana por la mañana vamos Perú y yo, ¿a que sí? Mañana tengo que llevar la mula al herrero. ¿Pero desde cuándo te ocupas tú de la mula? La mula es importante para mi familia. La mula lleva las piedras por el aire. Sin tocar el suelo. ¿Qué es eso, Perú? ¿Yonegure mandúes a usted a Torria? ¡Shh! 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 Tú no estarás pensando en jugarte lotado por esa puesta, ¿verdad? Pero... Pero a ti nunca te ha faltado de nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? María, no me gusta que te vayas con él. ¿Por qué? Perú. Cierre los ojos. ¿Anca? ¿Dolera? Es, va que tú analaba. Todo leo no haya puesto. ¿Qué coño hago? ¡Jone! Perú, es la única hermana que tengo. Hola, hola. ¿Qué tal se ha portado la mula en la herrería? ¡Adiós! ¿Se ha portado la mula en la herrería? ¡Shh! Gracias por ver el video